¡Suscríbete! Gracias, Carla. Bien. Contame un poquito cómo nace esta propuesta y, bueno, ¿para quiénes está pensado? ¿Para niños de qué edad? Está pensado para niños de a partir de tres años hasta doce. Se divide, los divido en dos, de tres a seis años y de seis a doce años. Bueno, nada, yo hice el instructorado de yoga hace dos años en Bahía Blanca. La idea cuando hice el instructorado fue como para aprender y utilizarlo como una herramienta dentro del aula, porque yo soy profesorado de educación primaria, claro. Y nada, me pareció como una herramienta muy interesante para utilizarla con los niños. Terminé el instructorado y quedó ahí. Y bueno, luego después de la pandemia y de un montón de cosas, surgió la idea de darle vida al proyecto de instructora. Muy bien. Bueno, una actividad que decías te servía para sumar al aula. ¿De qué manera se puede incorporar lo que tiene que ver con yoga para niños al aula, por ejemplo? Tiene múltiples beneficios para los niños, para trabajar las emociones, físicos. No sé, se trabaja además desde un nivel no competitivo, porque hoy en día vos decís, hay un montón de actividades para los niños desde, no sé, fútbol, natación. Pero bueno, el yoga además de todos los beneficios que tiene a nivel físico, tiene un montón de beneficios a nivel emocional y además desde un lugar no competitivo, ¿no? Bien. En esta sociedad en la que todo nos invita a competir, que una actividad nos saque de ese espacio y sobre todo a los niños que se toman tan a pecho. El momento de la competencia tiene, me imagino, efectos muy relajantes. Pero puntualmente, ¿cómo se puede aplicar en el aula? ¿Haciéndoles hacer alguna actividad física? No, ponele desde el lugar, desde la respiración, ponele. Yo recuerdo un ejercicio que utilicé en una práctica, te estoy hablando ya hace dos años atrás, de respiración, ponele para el enojo. Yo me acuerdo un nene que estaba muy enojado y por ahí desde el enojo reacciona con la violencia hacia el otro compañerito. Entonces yo le enseñé un ejercicio que se llama el caracol. Ajá, a la cámara, a ver si se anima. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Y para cuando el nene llegó al dedo gordo, digamos, o sea, es como que él ya pudo pensar y procesar y por ahí no reaccionar de manera violenta en el impulso del momento. Te digo que me llevo el ejercicio del caracol para casa, ¿eh? No viene bien a los grandes también el ejercicio del caracol. Sí, sí, sí. La verdad que la respiración es una herramienta muy importante y en yoga es una de las herramientas fundamentales. Fundamentales, fundamentales. Respirar salvavidas, literalmente. ¿Cómo es el yoga? Porque, bueno, la mayoría de los adultos, aunque no practiquemos, hemos visto alguna foto, alguna clase, sabemos cómo funciona el yoga para niños. Para niños. Tiene la misma función, digamos, pero es totalmente distinto del adulto al niño. ¿Por qué? Porque en el niño trabajamos a través del juego. Bien. Es totalmente distinto el ambiente de un adulto a un niño, ya que en el ambiente del adulto vas a encontrar un alumno tenue, como todo más relajado. En cambio, en el niño, no. Claro. Porque al trabajar a través del juego, ponele en el niño, no hay meditaciones. No lo tenés quieto al niño. Claro. Son meditaciones activas. Son meditaciones activas. Muy bien. Perfecto. Bueno, y esto va a estar brindándose en el club de Boca a partir de la primera semana de noviembre. A partir de la primera semana de noviembre. Lunes y viernes, de cinco y media a seis y media, va a estar el grupo de los más pequeños de tres a seis. Y de cinco y media, de seis y media a siete y media, va a estar el grupo de los más grandes, de seis a doce. ¿Pueden de repente los padres o las madres acercarse e intentar una primera clase? Porque digo, hay que ver... Yo creo que hay muchos padres y madres interesados en este momento a llevar al chico a que baje un montón de decibeles, sobre todo después de todos estos meses tan estresantes para los más pequeños y sin contacto con sus amigos y demás. ¿Aprobar una clase? Sí, sí, sí. Incluso la primer clase de prueba es gratuita. O sea, ellos van, prueban. Y si les gusta, son bienvenidos a seguir yendo. Muy bien. Bueno, una actividad que puede sobre final del año, donde ya estamos cerrando un montón de actividades, brindarles un poquito de relax y esta posibilidad de hacer alguna actividad que no sea competitiva. Sí, totalmente. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces quedan ahí todos invitados. Contame un poquito cómo pueden contactarte o cómo pueden hacer para interiorizarse más o ya inscribir a sus chicos. A través del Instagram, Nam Shanti. Lo vamos a estar dejando acá abajo. Sí. O a través de mi número telefónico, que te lo voy a estar dejando también, si querés. Bien, perfecto. Y hay que llevar porque los adultos van con su... No me sale ahora cómo es la colchón. Ah, el mat. El mat. No, tenemos todo. Tenemos todas las herramientas. Bien, perfecto. O sea, hay que llevar las ganas de que el niño o la niña se relaje. Sí, totalmente. Bien. Lo vas a devolver más tranquilos a los niños, da fe. Doy fe, doy fe. Doy fe de eso. Además que no solamente, o sea, es como que los niños hacen posturas de yoga, sino que trabajamos con música, pintamos mandalas, son clases fluidas. Incluso, ya que estoy aprovecho para aclararlo porque, bueno, los miércoles viajo a indio a dar clases de yoga. A indio rico. Claro. Y me preguntaron qué tipo, si daba una especialidad de yoga particular. Bien. Porque ponele en los adultos, claro, se ramifica. Sí. Yo no tengo una metodología propia que, en realidad, me echo un poco de cada una de las ramas. Ajá. Es un mix. Es un mix, exactamente. Para que hagan un popurri de actividades. Sí. Esto debe influenciar también en lo que tiene que ver con después el rendimiento escolar, ¿no? Porque, me imagino, ayuda a la concentración. Sí, ayuda muchísimo a la concentración. Entre todos los beneficios que trae físico, emocionalmente y mentalmente, ayuda a la concentración. Físicamente, les da flexibilidad, les da lateralidad, mejora los músculos. Emocionalmente, ya te digo, transforma las emociones negativas. Ayuda a la autoestima. Ayuda a trabajar con el otro. Porque no solamente, o sea, trabajan cosas individualmente, sino que se trabaja en dúo y en grupo. Entonces, eso también ayuda. Y, mentalmente, mejora el rendimiento. Entre todas las cosas que tiene, ¿no? Sí. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias. Y queda ahí la invitación, entonces, para todos los padres o las madres que tengan ganas de llevar a sus niños a probar esta propuesta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por la nota. Muy bien. Bueno, y ahí, entonces, una actividad que comienza en los próximos días en el Club de Boca. Nosotros hemos llegado al final de una nueva edición de Charlas de Café. Así se nos ha ido el programa. Esperamos que lo hayan disfrutado. Gracias una vez más a la confitería La Perla por brindarnos este espacio. Y a ustedes les recuerdo que seguimos en contacto por nuestras redes, Charlas de Café TV en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver todas las notas. Los despido, pero los reencuentro el mes que viene. Chau, nos vemos en noviembre.